Pum, acá cargué el contact, tengo esto. Sí, acá vas a tener nada vacío. Va a estar, la parte de las librerías va a estar vacío. Ya. Entonces acá el... Todo lo que está haciendo en una pista, desde ahí lo abriste. No. En el QBs, o sea, se puede hacer así, pero el QBs por lo menos tiene una función que es PST Instruments, que se abre con el F11. Y lo podés agregar ahí. No sé cómo será en el Logic, pero lo podés cargar acá. Igual es lo mismo, es prácticamente lo mismo que cargarlo en una pista. Entonces, lo vas a abrir y acá no vas a tener nada. Ya. Vas a ir a Manage Libraries y acá en Add Libraries podés buscar las librerías, que están en formato, si no me equivoco, es NKS, algo así. El NKS, una vez que lo tenés, mirá, yo por ejemplo acá tengo una librería. Bueno, acá no tengo ninguna. O sea, sería esta, pero ya está cargada. Entonces seleccionás la carpeta, ¿no? Y la carpeta directamente tiene que tener un archivito. Acá no lo vas a ver el archivito, pero vos cargas la librería. Y ahí me dijo que, bueno, joya que lo puedo registrar. Buenísimo. Yo ya lo tengo cargado acá, ¿sí? Bueno, buenísimo. Entonces abrís y acá te va a decir The Invasion NKI. NKI, este NKI lo agarrás y lo arrastrás a la parte del menu, el panel del menu. Vale. Y ahí vas a ver que lo empieza a cargar. Y ahora vas a ver cómo, que eso es lo que tiene de bueno. Después hay una función, porque con el superior también se puede ver. Hay una función que es para sacar cada cuerpo de la batería por un canal diferente. Acá por defecto te va a salir por un canal estéreo y listo. Pero no vas a poder ruptear cada parte del kit. Ya. Si no tenés baterías que yo justamente estaba viendo, ahí que justo cuando abrí el Audio Tools, hay algunas que son como... como Drum Machines, que ya son cosas más digitales, ¿viste? Después esto me gustaría probarlo. A ver qué onda. Bueno, a ver si ya cargó. Son bastante pesadas. Esta, por ejemplo, o sea, viste que el superior drummer pesa, no sé, como 300 gigas, no sé, la versión completa. Sí, sí, sí. Este pesa, no sé, 15, 20, algo así. Bastante liviano. Ya. Ahí está. Ahí cargó. Bueno, ahí está cargando el cos. Esto si tenés... Si está par, se parece a la superior drummer. Sí, es bastante similar. ¿Ves cómo llevar eso a tu Do en forma de pista? Bien. Ya estamos por llegar a eso. Acá tengo todas las partes, ¿no? Las puedes cambiar. Que de hecho... Ese está bueno. Entonces, en esta pista, que es la del Contact, ¿sí? Fijate que es una pista MIDI, sería. O una pista de instrumentos. Pero sería una pista MIDI. Entonces, fíjate que siempre va a estar marcado la salida a un canal. Tenés 16 canales MIDI en el Do en cualquiera. Entonces... Acá en el Contact, esto te tiene que aparecer... Tenés un botoncito acá que es la pestaña de información. Esta es la salida, a donde querés que salga. Y este es el canal. Y acá donde dice From Host, son los 16 canales que tiene disponible el Cubist. Entonces, acá te tenés que asegurar de que esto esté en 1. Porque si vos estás mandando desde la pista MIDI al canal 1, esto tiene que estar configurado para recibir el canal 1. Entonces, está recibiendo el canal 1. Pollo. Si vos creás una pista MIDI, por ejemplo, vamos a hacer una base de 4 con base. Sí. MIDI, drum editor, el Cubist lo que tiene de bueno, es un editor de batería muy lindo, funciona muy bien. Y si cliqueamos acá, vas a ver que se escuchan todas las partes del hit de la batería. ¿Sí? Bien. Entonces, esto te está marcando los compases. Vamos, es más, vamos a hacer lo del mapeo primero. Porque para mí lo del mapeo es lo más importante. Yo lo primero que hago cuando descargo una cosa de batería, es chequear que el mapeo esté bien. Bueno, acá podés cambiar el kit. Pará, no, acá. Podés cambiar el kit. Milla, por ejemplo, este. Ahí está cargando. Bueno, si te vas acá, la parte de settings, tenés mappings, cymbal mixer y velocity chord. acá es donde vos asignás qué nota del espectro MIDI va a hacer qué parte de la batería. Vale. fíjate que hay montonazo y de hecho si tenés el controlador MIDI conectado, vos tenés este botón de acá que es el record, que lo tocas y tocas una tecla en el teclado MIDI y se asigna automáticamente. Yo lo tengo configurado de una cierta forma. Entonces, yo tengo el mapeo. Puedo venir acá, pongo import map. Yo este después si querés te lo paso, si te sirve, te lo paso así lo tenés. en audio drum maps, acá tengo el mapita. Ya tengo todo mapeado de una cierta manera. El bombo está en el do, el redolante está en el re, y después tiene acomodado todos los toms por un lado, en una octava, todos los hi-hat por otro, en otra octava, todos los, bueno, acá están los crashes, acá están los hi-hat. Está todo organizado, digamos, porque por defecto es medio un quilombo, tenés las cosas por un lado, por el otro, y nunca sabés bien, cómo bien. Entonces, ahí lo organizo, digamos, acá en el programa. Pero después, cuando yo era una artista MIDI, en el Cubase, voy acá, y, digamos, esto no va a estar así organizado como está acá. Esto que está organizado es la misma, el mismo mapeo que está en el GGD, pasado al Cubase. Yo acá tuve que crear un mapa en el Cubase, porque el que viene por defecto es cualquier cosa, no tiene nada que ver. Uy, justo se me fue. Bueno, de paso te muestro cómo cargarlo. Entonces, me iría a funciones, seguramente tenés algo muy similar en el Logic, load, y voy a buscar ese mapita. Audio, resources, drum maps, acá, GGD, ahí va. Y después lo tengo que cargar acá para que sea el que se vea. GGD. Entonces yo acá tengo bass drum, que es el bombo, snare, que es el redolante, y por algún motivo no está agarrando. Bueno, esto a veces pasa, creo que es algo que con el mapeo, como no está funcionando, yo lo que haría sería añadir una pista MIDI, le voy a poner batería, lo mando al canal 1. ¿Al canal 1 de qué? Me va a preguntar, ¿no? Porque acá te dices, acá se lo estoy mandando a cualquier cosa. Se lo mandaría al contact, al mid-in del contact. Entonces si vengo acá, tendría que... Acá tengo un clip. Y ahí ya está sonando. ¿Sí? Entonces tengo el bombo... Esto es un compás. De acá hasta acá. Esto es un compás, y está subdividido con una grilla. Esa grilla vos la podés marcar acá, en esta parte, si querés que esté la resolución, ¿no? Si querés que esté en negra, si querés que esté en blanca, si encorchea, semicorchea. Etcétera. Yo lo tengo en semicorcheas, ¿no? Entonces esa es mi resolución. Suponete que quiero hacer una base que haga tipo como un funky. Bueno, tengo el hi-hat, este, el tip tight. Tight significa que como está apretado, tendría que primero tener como ese ritmo, ¿no? Acá tengo el compás, y esto que le aparece acá, abajo, es la velocity. La velocity es qué tan fuerte se toca ese sample. Si yo voy variando la velocity, por ejemplo, este está al palo, el máximo es 127, porque está hecho con una tecnología MIDI, eso, y dentro del MIDI, como tiene una resolución de 128 bits, tenemos 127 valores. O sea, el 0 y 127 valores. Esa es la resolución que tiene el MIDI. Entonces, en cualquier valor entre 0 y 127, vos lo podés ajustar. Entonces, si yo quiero generar ese efecto de humano, ¿no? Pues yo lo tengo todo así, al palo. Suena como una ametralladora. No, nadie toca así. Entonces, lo que se hace es variar la velocity de los golpes. Y te voy a mostrar cómo sería esto. Algo así, suponete. Imaginate que yo siempre la lógica detrás de esto, y yo no toco la batería, pero, digamos, he aprendido más o menos cómo funciona por tener que hacer esto, ¿no? Como que, primero que nada, hay un brazo que tiene más fuerza que el otro, ¿no? Entonces, tenés que pensar que hay el golpe con derecha y el golpe con izquierda. Entonces, el golpe con derecha, primero va a ser el del acento. Y es como que vamos a acentuar el 1, el 2 no, el 3 un poquito más, y el 4 un poquito. Fíjate cómo suena eso. Sí, y depende, bueno, qué tan... Uh, acá creo que se está actualizando algo. No. Depende qué tan... Qué tantas variantes de audio tenga tu programa, vas a tener más o menos opciones, ¿no? Ahí suena como... Y no es lo que queremos. Ahí está. Ahí tenemos... Sí, este, el reblante está... La llana. Bueno, y el bongo, yo casi siempre... Acá vos podés elegir por defecto qué tanta velocity querés. Yo la pongo siempre al máximo y después lo voy... Ahí tenemos una base. Más o menos. La idea es ir variándolo. Luego... ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, tú estás. Robert, yo porque estoy como... Me metí en mi mundo y casi que me olvido que está cuando me concentro. Sí, 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 se entiende. ¿Se entiende todo? Ahí te tengo. Ahí te tengo en la pantalla.